Hola que tal amigos, soy Junior Muñiz, esto es F-Radio, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden firmó hoy el paquete de rescate de 1.9 billones de dólares, así ocurrió esta tarde, el presidente originalmente iba a firmar el documento el viernes, pero la Casa Blanca anunció que lo haría hoy, poco antes de ofrecer un discurso a la nación con motivo del primer aniversario del estallido de la pandemia, el jefe de despacho del presidente Ron Klein tuiteó que la ley llegó a la Casa Blanca el miércoles por la noche antes de lo anticipado y queremos actuar lo más rápido posible, sin embargo, añadió que de todas maneras habrá una ceremonia el viernes con la presencia de los líderes en el Congreso. Además, luego del acto, el presidente Joe Biden ordenó hoy garantizar que antes del primero de mayo, todos los adultos del país tengan la posibilidad de programar una cita para vacunarse contra el COVID-19 dentro de un calendario que apunta a retomar cierta sensación de normalidad para el 4 de julio. Durante su primer discurso a la nación en horario de máxima audiencia, en el aniversario del lockdown decretado en los Estados Unidos a causa de la pandemia y en el día número 50, desde que asumió la presidencia en enero, Biden ordenará a todos los estados, tribus y territorios del país a hacer que todos los estadounidenses adultos sean elegibles para recibir la vacuna como tarde al 1 de mayo, adelantó un asesor del presidente en una rueda de prensa. Eso significa que todos los adultos puedan estar vacunados para el 1 de mayo y que todos podrán tener acceso a la posibilidad de pedir una cita para conseguir que se les inocule contra el COVID-19 en las semanas o meses siguientes, matizó el asesor que pidió el anonimato. El anuncio no cambia el pronóstico de Casa Blanca de que será a finales de mayo cuando Estados Unidos tendrá las dosis suficientes para vacunar a todos los adultos del país, que son unos 255 millones de personas. Aunque los estados y territorios del país tienen mucha autonomía para gestionar sus recursos, Biden tiene la autoridad bajo las normas del Departamento de Salud de ordenarles que cumplan con su instrucción de abrir la posibilidad de vacunarse a todos los adultos antes de mayo, explicó el asesor. Actualmente más de 64 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, una cifra que incluye 65% de las personas mayores de 65 años en el país, lo que está llevando a muchos estados a avanzar rápidamente a inocular a otros grupos de riesgo y hacer pensar que pronto podrán regresar a la normalidad y vacunar a los adultos y a las personas menos vulnerables. Esto es Efe Radio, radio en tu red. Sigue con nosotros, que te mantendremos siempre bien informado. La Nueva Reina Bakery 25 de Julio 437-0244. El desvío número 1 en Yauco 856-2215. Café Bakery en Yauco 856-8269. El desvío 2 en Lajas 827-8422. M&M Auto Service en Yauco 267-3136. Y Gemeros Auto Park 913-0000. M&M Auto Service en Yauco 96-2216. M&M Auto Service en Yauco 800-LV M&M Auto Service en Yauco 800-LV M$2001-20 mamà 200,hELLa M&M Auto Service en Yauce 76-0215. Cibre 827-4216. Cibre 9ありがとう-de-4217-0215. Cibre